En ocasiones podemos observar que las terminales de conexión de las pilas de un control remoto están sulfatadas. Eso sucede por utilizar pilas de baja calidad. Lo podemos corregir aplicando un poco de pasta para soldar generación 22. Y dejamos que actúe por unos 5 minutos, posteriormente limpiamos y con esto se corrige nuestro problema de falso contacto en terminales de pilas.